No, no se equivoca. A lo largo de este pasillo, en las camillas, lo que usted ve son cadáveres. Las cifras de COVID-19 volvieron a subir este miércoles en Cuba, con 8.317 nuevos casos, 86 fallecidos y 39.629 confirmados activos según fuentes oficiales. Por otra parte, informan desde la isla que los certificados de defunción son alterados. Ellos lo están dando como que te dio un paro respiratorio y no lo ponen como que murió por el COVID. Pero sin embargo, esas mismas personas, cuando lo llevan a velatoria, lo ponen en una bolsa sellada igual con el mismo procedimiento que se hace con las personas que tienen COVID. Entonces, si te van muriendo por el COVID, ellos lo que no quieren es que se le den las cifras. Según informó este miércoles, el Ministerio de Salud Pública permanecían ingresados en hospitales otras instalaciones médicas y centros de aislamiento, 98.655 pacientes, 54.836 sospechosos de haber contraído la enfermedad, 4.190 en vigilancia y los casi 40.000 confirmados activos. En esta imagen, se observa cómo un señor mayor transporta en carretilla a una anciana al hospital local de Antilla, Holguín. Precisamente, desde esa ciudad, el doctor Ramón Zamora informó. Ya los hospitales han colapsado a tal extremo que los mismos hospitales emergentes pues ya apenas tienen cama para poder ingresar a los pacientes familiares, desesperados por tratar de buscar un espacio y salvar a los que aman. Han tenido que incluso sobornar para poder comprar una cama. Volviendo con el tema de las cifras, otras provincias con grandes afectaciones por la enfermedad son Bueno, pues estas personas fallecen, le dicen que mueren por otras causas y así lo reportan los mismos galeros, o sea, personas, yo diría que personas inescrupulosas, ¿no? Con un título, pero inescrupuloso, porque primeramente tiene que hacerse valer la verdad. Además de la escasez de alimentos, desde que comenzó la pandemia, muchos cubanos de a pie se preguntan, ¿qué será peor, morir de COVID o morir de hambre? Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martí. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Así es como se describe el sencillo nuevo del intérprete cubano Rey Ruiz. El llamado bombón de la salsa lanzó el tema Muriendo por tu amor este miércoles y desde Facebook dio noticia. Un sencillo más a todas las plataformas que se llaman Muriendo por tu amor, un tema muy bonito que se hizo en salsa para todos, o sea, en género salsa. Y quisiera que lo escucharan. El tema Muriendo por tu amor, ojalá que les guste, que lo bailen, que lo canten. Rey Ruiz. Rey Ruiz se encuentra en medio de una gira que arrancó en Miami y cuenta con paradas en otras ciudades estadounidenses, al igual que países como Colombia y Panamá, entre otros. La gira se ha tenido que detener debido a cancelaciones por el coronavirus. Yo creo que no podemos hacer más porque la pandemia nos ha parado un poco. Inclusive hemos tenido algunas fechas que hemos tenido que correrla por limitaciones. Rey Ruiz llegó a Estados Unidos en 1992. Conocido como el Elvis de la salsa, ha captado la fama internacional a lo largo de Estados Unidos, América Latina y Europa con sus sencillos como Mi Media Mitad, que cuenta con 120 millones de vistas en YouTube. Y No Me Acostumbro, cuyas vistas alcanzan casi 66 millones. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.